La nueva consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno canario, María Teresa Lorenzo, realizaba su primera visita a un cabildo eligiendo el de la isla que la vio nacer. En su encuentro con el presidente de la primera corporación, Lorenzo aseguró que luchará para que desde su área se pueda corregir el déficit de inversión que ha sufrido Lanzarote. Va a ser un compromiso mío el atenderlo y luchar por los fondos necesarios para realizar esas inversiones tan necesarias en la isla de Lanzarote y que durante muchos años ha habido un gran déficit y esperamos que podamos hacer fuerzas y la comprensión de todo lo que es el equipo de gobierno y nuestro presidente Fernando Clavijo para entender estas necesidades. Es larga la lista de peticiones que parten desde la isla. Se consolide la subvención que por segundo año y hasta 600.000 euros en el 2015 nos da el gobierno para cofinanciar los gastos de la Escuela Universitaria de Turismo, fundamental para nosotros. Le vamos a plantear nuestra inquietud porque tenga continuidad los convenios de promoción turística a través de Promotur que suponen más de 600.000 euros cofinanciados al 50% con el Patronato de Turismo. Además hay otras iniciativas en las que Pedro Sanginés espera que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes pueda colaborar. Vamos a plantear algunos proyectos muy importantes que creemos requieren del concurso y el impulso del gobierno, proyectos de los centros turísticos como puede ser el Museo Submarino de Jason de Caires que creemos tiene vocación transnacional en realidad, así como la modificación del Plan Rector que nos permita un nuevo acceso y visita al Parque Nacional de Timanfaya que sigue siendo competencia del gobierno. En materia de cultura y ha faltado un Palacio de Congresos, el Auditorio de Jameos del Agua es esencial. Vamos a poner a disposición el Auditorio de los Jameos del Agua que creemos es un espacio muy a tener en cuenta por parte del gobierno de Canarias que además es quien lo ha restaurado prácticamente y creemos que se deben repensar tanto las ayudas a los distintos festivales de cine que hay en Canarias, tenemos uno muy importante que creemos insuficientemente dotado, así como una reorientación digamos del festival de música en lo que a Lanzarote concierne. Además en la reunión también se abordaba el aspecto deportivo teniendo en cuenta que Lanzarote dispone de un calendario más que extenso de pruebas y que el Cabildo tiene en mente el ambicioso proyecto de la vía ciclista.